Representantes del gobierno regional del Cusco anunciaron la construcción de un centro de salud en Pomachi, Acomayo, una estructura que beneficiaría a más de 18 mil personas. Escuchemos. Hemos hecho una visita con nuestro gerente general del gobierno regional del Cusco, así como ha estado presente el alcalde de la municipalidad distrital de Pomacanchi, la sociedad civil, y también han estado presentes las empresas, tanto contratistas y la supervisora también, en la cual hemos visto un gran avance de esta obra, que cuenta con un presupuesto de 29 millones aproximadamente. Hemos iniciado el año pasado, en el mes de noviembre, y estaremos concluyendo la quincena del mes de diciembre de este año. Ha tenido un plazo de ejecución de 390 días calendarios. Las poblaciones beneficiarias son todo lo que es el distrito de San Garará, Acopía, Marca Congas, Santa Lucía, Chosecani, San Juan. Más o menos los beneficiarios son algo de 18 mil habitantes. Este hospital es una categoría 1-4, está siendo construida en un área de 7 mil metros cuadrados. Este hospital tiene 13 bloques, en el cual se contempla tres componentes, el componente de infraestructura, el componente de equipamiento y biomédicos, y también se contempla el componente de lo que es la capacitación. Estamos priorizando lo que es la salud, y estamos haciendo ya la entrega este año, cumpliendo con el expediente técnico aprobado, para garantizar la salud de toda la provincia de Acomayo. Estamos trabajando en coordinación con todas las oficinas de control acá en el gobierno regional, y estamos cumpliendo nuestros compromisos y garantizando un trabajo de calidad para nuestra región del Cusco. Tenemos varias instituciones educativas en dicha provincia de Acomayo. Tenemos lo que es la institución educativa en Iguina, en Coraquecha, y otras instituciones que estamos haciendo la programación en este mes, y será entregada a toda la provincia de Acomayo.